El premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visitó al presidente Rafael Correa. Fue una reunión de cortesía donde se analizaron temas como la integración y la consolidación de procesos como el que vive Ecuador. Tras la reunión, Menchú dijo que sigue de cerca los sucesos de Ayotzinapa, el pueblo mexicano donde desaparecieron 43 estudiantes. Anunció que planea llevar a cabo en Ecuador la conferencia para unir a los pueblos ancestrales de Latinoamérica.